Soy Brian de Lucas, mayormente conocido como Mago de Lucas, tengo 15 años y vengo de Madrid, España. Solo llevo tres años siendo mago. Es la primera vez que estoy en los Estados Unidos. Si me lo dices hace unos años hubiese sido difícil de creer que con una simple baraja, por así decirlo, y con 15 años que tengo hubiese llegado aquí a Los Ángeles, California, a los Estados Unidos, es como un sueño, es increíble. Bueno, voy a mostrar una cosa con la baraja de póker, supongo que ya la conocéis, sus picas, corazones, tréboles y diamantes, ¿no? Voy a enseñaros. Quiero empezar fuerte, voy a empezar contigo, si no te importa. Quiero que tomes una carta, toma una, la que tú quieras, es importante que la decíais a castro los jueces, que la vean bien y al público. Y cuando la tengas, quiero que me la pongas en la punta del dedo. No, tú no voltees tú, por eso es la gente. A mí no me la enseñes, pómela en la punta del dedo, que toque un poco. ¿Cómo, pues? El dedo, el dedo. Ay, ya lo tengo, ya lo tengo, no, ya lo tengo. Ya no te entendí. Con solo tocar un poco tengo el poder de saber que tu carta es el rey de trébol. Ah, sí, sí. Ay, diablo. Empezaste bien. Pero lo voy a repetir, lo voy a repetir, pero aún más difícil y aleatorio. A ver. Voy contigo, Ana. Te voy a extender las 52 cartas de la baraja y quiero que tomes una que te llame la atención y la eches un pelín hacia adelante, que sobresalga. No importa que tú veas, ¿no? No, la que tú quieras. Un pelín. ¿Esa? Ahora sí, ya. Ya. Ya no me arrepiento. Vale, fíjate que puede ser coge cualquier otra vez. ¿Sabes qué es lo increíble de esto? ¿Qué? Que yo con tan solo hacer así, sé que en la baraja falta el 6 de trébol. Compruébalo tú misma, el 6 de trébol. No creo. ¡No manches! ¡Niño! Pero si él no sabe cuál agarré. ¿Cómo es eso? ¡Hacia tío! Ahora voy a hacer algo imposible, de verdad. Os explico, yo no soy diferente a los demás magos por esto, sino porque soy capaz de hacer efectos imposibles con los ojos vendados. Y lo voy a demostrar. A ver. Además de los ojos vendados, me voy a posar las manos. Quiero que me las exposes tú, Pepe. Sí, señor. Quiero que las exposes para no poder hacer ningún movimiento, pulso, ni ningún tipo de trampa. Pero no, que nunca he exposado a nadie, ¿eh? Sí. ¡Apreta, apreta, apreta! A tu esposa. Ya, diga. Estás exposado. Ya, apreta, apreta más si quieres, apreta. No, sos... En estas condiciones, Cheto, te toca a ti. Quiero que me digas cuatro cartas, las que tú quieras. Los siete, los seis, los nueve, las que quieras. ¿Diferentes o de una? No, no, unas. En los nueve, los nueve. ¿Los nueve? Sí. ¿Cien por cien seguro? ¿Cien por ciento, viejón? No, 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 no. No, 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 es que este niño es extraordinario. No, 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 no. Lo voy a voltear, lo voy a voltear. Lo voy a voltear, lo voy a voltear. No, 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 no. Estás campeoncita. ¡Guau! No se puede poner de pie. No se puede. No sabemos cómo es. ¡Super! Como güero, como güero, como güero. Vamos, muchachos. Güero, ¿traes llave? Llave para ti. La llave, la llave. Talentoso, guapo. No hace trampa, no, hombre. Un muñeco hermoso. Se ha flipado con lo que acabas de hacer. Yo te veo en Las Vegas triunfando con tu propio show, te lo juro. Sí. Impresionante e impecable tu acto. Gracias. Definitivamente, ¿eh? Muchas gracias. ¿Quieres tus cartas? Sí, sí. ¿De seguro? Cuatro patas. Puede ver, puede ver que sea. Pérula, ten amor. No tiene nada. No tiene nada marcado ni nada de nada. Es impresionante. Felicidades, amor. Felicidades. En los pastos de final nos vemos. ¡Ay! ¡15 años chulo, hermoso! ¡Suscríbete al canal!